...oficial, las primeras producciones del Coro Nacional y del Coro Nacional de Niños en el Gran Teatro Nacional. ¿En qué momento empezó esta idea y cómo es que la fueron llevando a cabo, incluyéndola dentro de su temporada de actividades descentralizadas? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación Gonzalo una vez más, nosotros iniciamos, teníamos ya la meta de hacer una producción grande, cada elenco. No, no. Nosotros en cuanto al Coro Nacional hace años iniciamos con unos talleres de ópera que tenía el nombre de Alejandro Granda y los cuales servían para poner en vitrina a los integrantes del Coro Nacional, ya que muchos de ellos son maestros, son cantantes líricos profesionales, algunos son estudiantes de conservatorio, entonces con el afán de darles a ellos la oportunidad de crecimiento, este era un proyecto que salía, que estaba ahí todavía en el entero, ¿no? Hasta que se da la posibilidad a mitad de este año de ingresar al Gran Teatro y ya lo teníamos en, creo que en una entrevista anterior que tuvimos, te dije que teníamos varios proyectos en, no, ahí a puertas, y este es uno de ellos porque realmente es la cumbre, pues es decir, es la meta, ¿no? Poder tener debutantes en este proyecto de la Boda de Fígaro, tener artistas nacionales, que han o no, o algunos de ellos que han pertenecido al Coro Nacional también, y que tienen ya la experiencia de haber cantado en las temporadas que se han hecho en Lima, y sobre todo también poner en vitrina a cantantes del Coro Nacional, internantes del Coro Nacional, que es como un proyecto tipo de la ópera nacional, tratar de llegar un poco a eso, ¿no? En la que ahora el Ministerio de Cultura nos da el apoyo y nos dice, ok, vamos a nosotros a hacer este, a llevar a cabo este evento, ¿no? En el caso del Coro Nacional de Niños, se vienen realizando varios proyectos ya, también algunos barrocos, que creo que Monética te había contado, y este también es una meta muy importante en la que los mismos niños ahora en Zoom salen todo el elenco haciendo una obra, haciendo este género que trae todo, lleva canto, lleva actuación, ¿no? Llega un poquito de danza también, entonces es una vitrina muy importante en la que creo que los elencos vocales salen muy bien, ¿no? Tienen, este digamos es una de las pocas oportunidades donde pueden presentar un espectáculo completo que ha más allá de cantar, o sea, lo que voy a decir, tiene la oportunidad de actuar, de orientarse, de cantar. La ópera te da todas esas posibilidades, ¿no? Entonces es una vitrina muy importante y en tal caso agradezco la opción de que se pueda dar en el Gran Teatro y que tiene que ser un formato grande, definitivamente, ¿no? Porque debe ser así el Gran Teatro. Y además una de las producciones, las voces de Figueroa, incluye a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Así es. Nosotros desde hace ya dos años venimos trabajando en proyectos integrales con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la Orquesta Sinfónica Nacional, con el que hicimos a Cascás a mitad de año, el Ballet Nacional también que estuvo ahí presente, el folclor también, el lincón folclor, y ahora en este caso estamos con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional y que está muy bien, también que está muy bien. En el día nos damos cuenta que tenemos una nueva posibilidad de orquesta para este tipo de espectáculos, ¿no? Y como te recalco el tema de que, bueno, tenemos dos invitados especiales, que una Jacqueline ha tenido una voz muy bella, ya la tenía que escuchar ahí en vivo, además linda, una súper actriz, entonces que ha sido una muy buena opción realmente para esta voz de Figueroa. Igualmente Antonio Vincenzo Serra, que es un cantante italiano, joven también, que está en el rol de Figueroa. Y destaco también a dos debutantes que son jóvenes cantantes, integrantes del Corno Nacional, como lo es Eda Paredes Velázquez, que está haciendo el rol de querubino, y en el rol de Barbarina, Elizabeth Guerrero, ambas del Corno Nacional. Entonces es un orgullo para nosotros que nuestros cantantes tengan esta vitrina importante y que el público conozca, que puede tener esa posibilidad también. Es decir, el Corno Nacional tiene a los mejores cantantes, tiene que tener a los mejores cantantes, es una vitrina muy importante, y pueden tener acceso a ello, y ahí lo van a ver. Es linda, me imagino que...